Música Hola chicos, muy buenas chicas Bienvenidos a un nuevo video mas Soy Fakintzer Y estamos aquí chicos en Pokémon Negro Challenge Lock Chicos, en este nuevo episodio del Pokémon Negro Challenge Lock Vamos a seguir avanzando desde los Ah, desde donde nos quedamos el otro día Que fue justo conseguir la primera medallita Chicos, la tendréis por ahí puesta en el layout Vale, eh... Vale chicos, vamos a empezar con ello, vale Con el episodio de hoy Voy a mirar un poquillo chicos Para que veáis aquí tenemos la primera medallita de gimnasio La medalla trío Que te obedecen los Pokémon hasta el nivel 20 He visto mucha gente chicos que en el primer episodio Ya que claro, yo grabo muchísimos videos Y luego ya los voy programando Y así vais teniendo videos Y yo voy grabando con tranquilidad He estado viendo que mucha gente me ha dicho Oh, se te va a quedar la experiencia bugueada No se que, es imposible chicos Porque estoy grabando con la propia 3DS O sea, con un cablecito que le conecto Le meto el Pokémon negro Y juego con realmente la 3DS Entonces es totalmente imposible Que la experiencia se buguee Porque es un juego original Así que... Vale chicos, vamos a seguir por aquí Vamos a salir de lo que es de la ciudad Ya de una vez Y vamos a avanzar por esta zona, vale? Que ya nos dejan salir sin ningún tipo de problema No había hecho la prueba antes de pasarme el gimnasio Pero te dejan salir ahora, vale? Esto si tengo entendido creo que es la guardería Sí Y esto es una especie como de... Colegio Vale, vamos a usar en el colegio este Vamos a ver que hay Vivos rodeados de niños Y sonrisas y de todo Vale, pues perfecto Vamos a ver Contra la seño, eh En vez de contra la señorita Contra la seño Contra la profe Contra un Lillipop Chicos, tenemos aquí a Kike a tope de power Quiero ver si consigo... Que evolucione ya de una santa vez Estoy hypeado con que este bicho evolucione Ay, tomo ganas de que evolucione Ay, casi Casi, casi Vale, malicioso chicos Baja la defensa de Kike Y utilizamos de nuevo Nitrocarga Lo que nos va a hacer debilitar perfectamente a este Lillipop Perfecto Ya creo que con este Pokémon si que suba al nivel 17 Lo que nos permitiría llegar a la evolución Así que vamos a ver Otro Pokémon Un Muna Vamos a mantener a... A Kike Y vamos a hacer un Nitrocarga Vamos a ver chicos Que con esto lo debería de reventar al Muna Joder, no lo reviento, eh Tan... Tan duros de los bichos Vale, bostezo No hay problema Sigo siendo más rápido Me va a dar tiempo a atacarle Así que no hay problema Otro Nitrocarga Y goodbye Muna Vale, vamos a ver Y... Muna Debilitado Perfecto Pues ahora veremos la evolución de Kike Ahora mismo Madre mía Que bien Vale, perfecto Pues la evolución Va ahora chicos Ahí tenemos al... Anda, Kike está evolucionando Pam, 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 prrrr, pam, pam Vale, ahí tenemos la evolución Perfecto Ya tenemos a nuestro Pokémon Bueno, ahí lo tenemos Madre mía, que pasada Ya tenemos a nuestro Pick Knight, chicos Ya lo tenemos, vale, vale, vale Pues quiero aprender, empujón, un ataque tipo lucha Vamos a quitarle rastreo Y se acabó lo que se daba Vale, pues vamos allá Vamos allá Vale, vamos a irnos del colegio este Ya que, vale, un combate doble, no, ¿verdad? No fastidies un combate doble Vale, no hay problema, venga Un combate doble, como queráis Unos desafíos de gemelas Ami y Mei, dos Purloins Vale, no problem Vale Con Dracnia y con Quique Vale, pues vamos a hacer un empujón Al Purloin Y con Dracnia vamos a hacer un Mordisco A Purloin Purloin Fuera, perfecto, madre mía el empujón, eh De verdad, este ataque me ha venido Vamos Vale, mordisco No le quitamos casi nada Y encima ha retrocedido Lo que vamos a hacer ahora va a ser Vamos a meter una nitrocarga Vamos a meter, pues el primer ataque que tenga Me da igual Nitrocarga Y creo que está reventado ya este bicho Así que sin problemas Encima Es que me encanta la nitrocarga Porque es que te vas chetando la velocidad Te la chetas, te la chetas, te la chetas Y es increíble Porque luego vas contra Pokémon mucho más rápidos que tú Y con un par de turnos ya le superas Sí, está genial, la verdad es que me encanta Vale, vamos para aquí Y esto, eh Se te haría la Vale, eh, eh Vale Vale, me voy a meter a la hierba Pero no me han dejado Está en el mismo momento Los dos tenemos en la media de trío Así que vamos a ver ¿Quién es el más fuerte? Ah, vale, contra Cheren Pues, pues vale, crack Vale, vale, vale Vale, no, no No me esperaba que tendría que luchar contra ti ahora mismo Pero, nada, pues oye Si hay que luchar Pues se lucha ¿Qué le vamos a hacer? Vale, contra Osawot Directamente ahí a tope ¿Sabes? En plan, ah Contra mí Osawot, tío Vale, creo que con empujón Le voy a quitar bastante más que con Nitrocarga Y creo que sí bastante más rápido que él Porque le saco principalmente tres niveles Vale, empujón Si le mete tres o cuatro Vale, le salta la valla Entonces porque le va a meter otro empujón, yo creo Sí Cuatro golpes Ha utilizado foco, energía Y ahora yo voy a directamente ir a tope a por él Otra vez con otro empujón Yo creo que ya sí que nos lo cargamos Así que, pa Otro empujón Y otro empujón Y fuera los Osawot Y me ha tocado, chaval Qué pasada Perfecto, perfecto Vale, contra Purloin Otro empujón Si es que no De verdad, eh Al final va a ser El juego este va a ser el empujón bloqueo Algo, tío Porque, madre mía O sea Increíble Madre mía Madre mía ¿Para qué queremos más Pokémon? Y con este ya me vale O sea Vale Vale, pues perfecto Vale, perfecto Pues yo le he ganado Apartaos Que se aparten ¡Eeeh! Ojo, cuidado El equipo plasma Pel, ¿por qué corres? Esto ¿Estáis yendo a algún sitio? Pues en esa dirección ¿Por qué estabais corriendo? Jope Sí que corren esos tipos Oye, chica Y mi Pokémon Tú tranquila No pasa nada Vale, sí Ya me han robado el Pokémon A la niña Vale, pues no problema Ahora Ahora lo recuperamos Primero voy a Capturar Pokémon nuevo Antes de ir a por el Team Plasma Así que Voy a coger el objeto Una super poción Perfecto Y Vamos a ver ¡Pam! 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 ¡Un Porloin! La madre que lo trajo A ver que lo hago yo a este ahora Para debilitarlo un poquillo Y no matarlo Vamos a ver Le saco La friolera De tantos niveles Le voy a hacer un placaje Y reza Porque no lo ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De verdad? O sea, de verdad No, no, no Bueno, vale, vale Vale, vale, vale Pues le tiro una Pokéball Y para mí Pues chicos Voy a coger a Porloin Voy a ir cogiendo el móvil Voy a ir cargando Lo que viene siendo El La Donde me ponéis los comentarios Con los motes Y voy a elegir el primer mote Así que Mira Acabo de poner una que ahora mismo Sin irnos lejos Este bicho se va a llamar Eh Si Si Prox Que es lo que me han pasado ¿Vale? Así que Le ponemos mote al Porloin Capturado Le decimos que sí Y vamos a poner Si Prox Así que un momentito chicos Eh A ver Ahí Si Prox Creo que así se escribe Y yo estoy copiando Tal cual Vale No Eso es una Q Tiene que ser una P Si Te lo juro eh Me está pareciendo hasta difícil El nombre tío Si Prox Joder Pues bueno chicos Ya tenemos El Pokémon De esta ruta Así que Vamos a seguir Por donde tenemos que ir Claramente Que tenemos que ir A ayudar a Cheren Está clarísimo O sea No hay ni que pensarlo dos veces ¿Sabes? Solo con que decir Que hay que ir y ya está Creo que esos tipejos Se han metido aquí dentro Charmy Asegúrate de que tu equipo Pokémon tiene sus máximos DPS ¿Estás listo? Sí Pues ahí vamos No sabes ni que fuese esto Una incursión ¿Sabes? Vamos a atacar ahí Vale Contra el Team Plasma Me salta un Pokémon Bueno, bueno, bueno Que esto es otra ruta eh Un Wobat Vale ¿A qué nivel está? Nivel 10 Vale Este bicho Voy a hacerle un Asquash Y reza porque no lo mate Asquash Vale, no lo mato Y ahora voy a buscar un mote Chicos Voy a buscar un mote Vamos a ver un momento Vamos a ver Vale A ver Estoy buscando un mote Vale, este ya está Vale Ya tengo un mote Le tiro la Poké Ball Si no entra en la Poké Ball No me lo llevo eh Porque no tengo más además O sea que Lo tendría que matar Y ya comprar Poké Balls Para los siguientes Y si me escapa Vale, perfecto O sea, yo que quería capturar Y dos Pokémons Pues nada Vale, pues voy a terminar con él Y se acabó Venga Otro Asquash Y a correr Wobat Perfecto Pues ahora tenemos que luchar Contra el Team Plasma Y a ver que nos hacen Crack Ahí vamos Charmy Parece que estos pesados No les sirven las palabras ¿Verdad? No me puedo creer Que unos niñatos Ahora por ellos Vi que sí Crack Vi que sí Vamos allá por vosotros Como vamos A matar Vale Equipo Plasma recluta Me saco un Patrat Vale Eh, con Patrat El juego Empujón Empujón Ajá Perfecto Vale Perfecto Pues a ver si Subo de nivel y todo Casi Vale Pues ya está Ya me lo he terminado ¿No? Y el otro se termina Al otro Así que no hay problema Oh, perfecto ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perder? De eso Nada Más Más reclutas Pues nada Oye Habrá que darle a otro Venga, venga, venga Ahora un combate doble Por lo que quiero entender Porque dice que vamos a hacer No sé qué Una combinación insuperable O sea que vamos a hacer Un combate doble ¿No? Correcto Combate doble Contra el Team Plasma Increíble Increíble Madre mía Pum Dos Patrats Vale He sacado Sabo tío Saco aquí Que ahí vamos Con los iniciales Que el suyo Por cierto No ha subido ni de nivel O sea Qué crack el tío ¿Sabes? Vale El primer Patrat Está afuera Yo me los cargo De casi de one hit O sea Que no hay problema Vale Ahí tenemos Nivel 18 con Kike Ahí vamos Lo que tengo es una duda Si él mata al Pokémon ¿Me dan a mí la experiencia? Mata a mí el mordisco No me frinchea Va a hacerle un nitrocarga Porque no quiero matarlo Aunque seguramente lo mate Con el nitrocarga Con la potencia que di a este bicho Seguramente me lo Mira Me lo he cargado Encima un crítico tío Quería ver si Matándolo él Me daba a mí la experiencia Pues chicos Si lo sabéis Póremelo por los comentarios Porque no Realmente no lo sé Vale Vamos con el equipo El equipo El equipo El recluter El equipo El equipo El equipo Vamos a robar Todos los Pokémon Para liberarlos Vale Vale Vamos a ver si consigo Vale Nos dan al Pokémon Creo Según tengo entendido Ha dicho que él se encargará De devolver el Pokémon A la niña Vale Pues salimos de la cueva Oso Sácame de tu cueva Vamos a ver Seguimos por aquí Y aquí tenemos a la niña Perfecto Niña Venga Toma Ahí lo tienes Me va a dar una cosita ¿Sabes? Una sana Vols Oh Eso es pepino Pepino Vale Yo creo que no me cunde ir a la ciudad de nuevo A curar A ver si que voy a seguir avanzando por aquí Y se acabó Viene a esquivar a este hombre Voy a coger aquí el antídoto Y no puedo salir Vale Vamos a ver Otro patrat A nivel 8 Así que no me No me interesa Crack Así que Huir Y seguimos Vale Es que me queda muy poquito Para llegar a la siguiente ciudad Y no sé cuál era la siguiente Si era la del tren O Vale Cheren Que me van a ser las hierbas de combates dobles ¿Verdad? A ciudad esmalte Creo que no Ciudad esmalte No es la de La tocha La que nos enseñaron por primera vez En el blanco y negro La de los edificios grandes Creo que es la del tren Que tiene ¿No? Por la entrada Yo creo que sí Escolar Ir a ti Nos saca Wobat Wobat Le voy a hacer unos nitro Cargas Que va a gozar Que va a gozar A ver Nitro carga Nitro carga Nitro carga Pun Uh Casi le explotó en la cara ¿Eh? Madre mía Me encantan las tuñas Que mete el El pig knight Y eso que además Me estuve mirando Ostras Ae Ojo Cuidado ¿Qué ha pasado ahí? O sea ¿Qué acaba de pasar ahí? Que algo me lo explique Ostras Que tuña Me ha metido En un momento Increíble La verdad Vale Mierdi Un poco salvaje Creo que todo esto Es la misma ruta Así que no voy a capturar nada Mira el pido Ve que majo Que no le voy a hacer nada Voy a huir Porque estoy yo Para luchar ¿Sabes? Voy a por el objeto Y piro para la ciudad De esmalte a curar Y me quedo allí ya chicos Para el siguiente episodio Vale Un despertar Y a ver si me dejan salir De aquí Vale A ver si puedo esquivar A este tío Porque ya os digo No estoy yo para batallas Vale Hemos llegado a ciudad de esmalte Sin problemas Vale Ciudad de esmalte Pasamos todo esto Y por fin Estamos en ciudad de esmalte Vayas a Tania Que esto creo que es Para el envenenamiento No despertar No se que me ha dicho De tipo lucha Pero yo creo que Vamos a dejar A la líder del gimnasio Para el próximo episodio Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Ya os digo que Esta serie me ha costado Llevo un currelo increíble No os podéis imaginar El trabajo que ha llevado El layout La intro La intro La miniatura De verdad No os podéis imaginar El currelo que ha llevado Me gustaría muchísimo Que ese currelo Pues me lo agradecesis Con likes Muchísimos likes Ya que la verdad Es que es lo que me anima Por seguir haciendo esta serie Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto Adiós